¿Qué diablos hace el famosísimo director de orquesta Don Batuta ensayando sin orquesta? ¿Y este loco? ¿Por qué cree que es Beethoven y que curará su sordera metiéndose un sacacorchos? ¿Y por qué un director de orquesta sin orquesta y una orquesta sin director? ¿Quién robó los instrumentos? ¿Los perversos gemelos Soniquete y Musiquete? ¿La flautista Pitininí? ¿El desmemoriado Amnesio? ¿El satánico cocinero llamado Salchicha? ¿El tripero Zampanotas? ¿O el profesor Bombilla, falso inventor de instrumentos ya inventados? ¿Conseguirá la sagaz detective Tecla capturar al ladrón? ¿Recuperar los instrumentos a tiempo? ¿Y salvar el buen nombre de Don Batuta casándose con él? Si quieren enterarse de lo que le va a costar a Don Batuta arreglar su atribulado corazón No se pierdan ¿Qué música ni qué música?